¿Qué son las áreas de agricultura, comercio? Son los factores, salud, son las áreas que van a recibir la mayor inversión. ¿Seguridad para un país? Seguridad nacional porque es una conectividad del sistema de vigilancia. Salud porque te va a permitir optimizar el sistema de salud a partir de los datos que obtengas de las personas. Él va a manejar inventarios de medicinas, va a poder anticipar pandemias, va a poder atender enfermedades distantes con telemedicina que se va a ver muy beneficiada de todo esto. Eso a nivel general es lo que te va a... En términos de gobernabilidad, Iván, ¿cómo influiría todo esto? Agiliza. La gobernabilidad se hace más dinámica. Por ejemplo, el caso de nosotros como país. Venezuela tiene una ley muy exhaustiva que es la ley de infogobierno que arrancó, que está en vigencia desde agosto del 2014 y que le da un deadline, o sea un límite a todos los ministerios hasta agosto de este año para presentar sus informes de cómo ellos van a prestar sus servicios en forma digital. Eso va a hacer que nosotros como ciudadanos podamos sacar reportes, hacer pagos, obtener informes, todo a través de Internet. ¿Y en cuánto se ha avanzado en torno a eso? A nivel práctico, a nivel teórico, la ley es muy exhaustiva. Pero a nivel práctico, prácticamente las iniciativas que tenemos desde hace una década, las más visibles, tienes el CNA, tienes el CNE, pero no tienes mayores avances. Es decir, hay una gran mora en cuanto a las instituciones del Estado para adaptarse a esta ley de infogobierno todavía. Sí, en el caso de Venezuela sí, porque ahí intervienen variables que escapan, digamos, al ámbito específico de esos ministerios, pero son variables del gobierno. Ok. Fíjate que hay otro punto interesantísimo que tiene que ver con la infraestructura tecnológica con la que cuenta nuestro país para soportar esta gran carga de interconexión que pudiera existir. Y justamente tenemos otro material que preparó también nuestro maravilloso equipo de producción. Y ellos nos hablan de datos y cifras y también sobre todo lo que tiene que ver con la velocidad del Internet en Venezuela. Se dice que Venezuela ocupa el lugar 182 de la lista de países, quizás con mayor rango, de banda ancha. Vamos a ver por qué. A principios de agosto de 2014, el regulador oficial de Internet en Venezuela, Conatel, publicó las últimas cifras del sector telecomunicaciones. Indica el informe que la penetración de Internet en el país es de 44%, aunque más del 51% de esos usuarios se agrupan en solo tres regiones, Caracas, Miranda y Zulia. Otros estados, como Apure, apenas tienen 13% de penetración. Esas conexiones a Internet se realizan a la velocidad más baja de Sudamérica y una de las más lentas del mundo. Por años, el gobierno ha dado prioridad a extender la cobertura digital a más personas, descuidando el aspecto referido al rendimiento. Al punto que el índice de ancho de banda por países, Venezuela ocupa el lugar 182 a tan solo 10 puestos del último país en la lista, superando apenas a Cuba, país cuyo ancho de banda depende en gran parte de Venezuela. Después del tendido de un cable submarino para interconectar a estos dos países entre sí y con Jamaica. Pero paradójicamente, Jamaica está en el puesto 114, con tres veces el ancho de banda promedio que Venezuela. Rápidamente, Alcides, ¿cómo evalúan ustedes la eficiencia de la conexión a Internet en nuestro país? Sí, es un tema muy paradójico. Tenemos una infraestructura muy buena. Tenemos más de 6.000 kilómetros de fibra óptica tendida a lo largo del país. Tenemos operadoras que tienen, digamos, que hardware muy interesante, muy bien equipadas y todo. Pero el problema ha sido que, de alguna forma, la inhabilitación de conversión a divisas, o sea, todo el problema cambiario, ha evitado que lleguen los equipos de última milla, ha evitado que lleguen los servidores y equipos necesarios para que se dediquen a algo. Inclusive, evita el pago del costo de la conexión hacia afuera. En resultado, estamos teniendo una infraestructura muy, muy buena, sumamente desaprovechada, con un ancho de banda muy, muy bajo, tal cual, como decían acá, entre los 10 peores del mundo, entre los que están medidos. Y eso nos afecta porque afecta el desarrollo de economías que están montadas sobre la parte digital. Si tú desarrollas una aplicación, vas a tardar más en venderla, en distribuirla, en probarla. Si vendes video en demanda, también tienes ese tipo de problemas. Hay otros países donde, por ejemplo, las televisoras han visto en riesgo de desaparecer en algunas áreas remotas y son sustituidas por transmisiones que van por Internet, etc. Y todo eso no es posible aquí. Y tenemos dos satélites, estamos construyendo el tercero, tenemos los 6.000 kilómetros de fibra óptica, y eso es una paradoja. Ahora, en términos de telefonía móvil, ¿cuál es la capacidad que existe en nuestro país? ¿Y cuál es la importancia que tiene abordar este punto, siendo que muchísimas de estas aplicaciones que nos van a ayudar a hacernos más fácil con el Internet de las cosas, van a ser manejadas prácticamente a través de los dispositivos móviles? Recientemente, en diciembre, el gobierno aprobó libero espectro de 4G. Eso nos va a dar más capacidad. Por ejemplo, Directivi va a generar mayor conectividad. Nosotros como país, como personas, como ciudadanos, hemos respondido muy bien al Internet. Es decir, Venezuela tiene una penetración de un 43%. En América Latina, los visitantes únicos acaban de revelar CONSCOR hace unos días, crecieron 19% de un año a otro. O sea, como personas seguimos interesadas en estar en Internet, pero la infraestructura ya no nos está dando la misma experiencia. Exacto, ¿cuál es la calidad? A nosotros, que a nuestros vecinos. O sea, nuestra neutralidad de la red en el país está comprometida, porque no podemos recibir la misma calidad, la misma información en el mismo tiempo que lo recibe Colombia. No vamos a hablar de más gente más lejos, Colombia, Placilio, Uruguay. Estamos a la saga ya. O sea, el promedio mundial de velocidad es 1.7 mbps. Estima que en cuatro años va a ser 2.4. El promedio de Venezuela de navegación, ¿cuál es? O sea, 0.2, 0.3. Ese es el promedio actual, que es lo que tú hablabas. Hace poco tuvimos en enero la caída de la banda ancha por 12 horas en cinco estados. Ok. Caída relativa en ocho estados adicionales. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cómo podemos superar eso para poder entrar entonces en esta nueva era del Internet de las cosas? De eso vamos a hablar enseguida cuando comencemos a buscar alternativas para este tema, soluciones. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!